Hola, ¿qué tal? Soy Zabala y bienvenido a este vídeo con el que vas a aprender cómo tener un vocabulario propio para componer tus temas, tus solos y todo lo demás, ya sea de un aspecto solista o acordes típicos para hacer riffs. En el primer comentario, en el fijado, te voy a dejar cuatro links de mi curso de Lixias Red explicados al detalle, nota a nota, para que entiendas cómo deforman las escalas y los tengas como referencia y los modifiques a tu gusto. Y al final de este vídeo vas a poder ver tocar uno de mis solos de uno de mis temas para que veas el vocabulario que tengo yo y que te voy a explicar a lo largo de este vídeo. Así que nada, vamos a comenzar. Bueno, antes de pararme y explicar un poco en profundidad mi lenguaje en cuanto a acordes y técnicas, te voy a dar la definición de qué es esto de tener un lenguaje propio. Bueno, pues tener un lenguaje propio en guitarra implica tener una serie de recursos armónicos y técnicos que se usan de una forma recurrente cuando alguien compone. Bueno, pues por ejemplo, no es lo mismo cuando este vídeo compone uno de sus temas a cuando lo hace John Petruccio o Zagwail o Angus John. Bien, cada uno tiene una serie de recursos, tanto técnicos como armónicos, diferentes. Al margen de que sean distintos, también es importante cómo se convieran entre ellos y cómo se usan. Bien, con cómo se usan me refiero a imagínate Angus John e imagínate ahora Zagwail. Ambos guitarristas usan prácticamente siempre la escala pentatónica, pero Zagwail la usa de forma diferente a Angus John. Porque Zagwail, por ejemplo, el vibrato lo hace mucho más exagerado y con armónicos de puga, cosa que Angus John también hace vibrato pero sin armónicos de puga. Entonces, ahí ves un poco cómo hace el vibrato Zagwail por la amplitud que tiene en comparación con Angus John, pero también la combinación de técnicas. Zagwail combina lo que es un vibrato muy agresivo, muy amplio, con un armónico de puga y Angus John no. Otro ejemplo, pues sería quizás más drástico, sería, pues por ejemplo, cuando escuchas Angus John con Steve Vai. Ahora son las técnicas, ya son diferentes. Angus John usa la pentatónica y demás, vibrato y tal, pero Steve Vai usa otro tipo de escalas con otro tipo de ritmos, usa también la palanca, usa más tapping. Entonces, ahí ves tres guitarristas que tienen un lenguaje muy diferente. Esto, si lo pasamos al castellano, tienes que entender que la música es un lenguaje como tal. Entonces, imagínate el castellano, ¿no? Tenemos lo que seríamos los ingenieros, tenemos el lenguaje técnico, que es diferente al lenguaje coloquial que usaría cualquier persona. Por ejemplo, una persona diría, un avión vuela a tal altura. Un ingeniero o un piloto diría, un avión vuela a tal cota. La palabra aquí es diferente, indica lo mismo, pero el lenguaje es distinto. Por ejemplo, una persona diría, la temperatura ha variado tantos grados. Un ingeniero diría, el gradiente térmico es tanto. Bien, pues, indica lo mismo, pero uno es un lenguaje coloquial y el otro es un lenguaje técnico. Es más purista, por así decirlo. Bien, pues, todos estos detalles, si hago un vibrato más amplio, más rápido, lo junto con un armónico de púa o uso la palanca para hacer el vibrato en lugar de la mano del llevasón, todos esos detalles junto con la armonía que uses van a determinar el lenguaje que tengas. Esto no sale de un día para otro ni de un mes para otro. Es un conjunto, bueno, hay que tocar durante mucho tiempo, estudiar mucho armonía para que, por ejemplo, si te gusta Ingrid Malstin y quieres usar los arpegios disminuidos como los hace él, de nada te va a servir que copies los números de una partitura o de una tablatura. Porque si copias los números, pero si no entiendes lo que estás tocando ahí, lo vas a poder copiar solo para esa tonalidad y para esa canción. Pero no lo vas a hacer tuyo, no lo vas a poder deformar a tu gusto. Tienes que entender que, por ejemplo, los arpegios disminuidos salen de la escala disminuida, que se puede usar en combinación con la escala armónica porque tal acorde. Eso lo explico en mi curso Escalos Ocultas, te dejo un enlace a mis cursos en la descripción del vídeo. Entonces, si no entiendes todo el trasfondo armónico que hay detrás de un solo, no lo vas a poder absorber en su totalidad. Simplemente lo vas a poder copiar y ya está. Pero a la hora de componer, al final, es como ver un profesor que te está explicando un ejercicio, unas integrales, por ejemplo, pero después tú en tu casa, tú solo intenta hacerla. La cosa cambia bastante. Pues es un poco eso. Si no lo tienes interiorizado bien sabido, al final es como si no lo supieses. Porque solo lo vas a poder copiar para esa tonalidad en concreto porque tienes esos trastes. Pero si lo pasas o compones algo que esté en otro tono, pues porque el cantante tiene que cantar en otra tonalidad, al final no vas a poder deformarlo y hacerlo tuyo. Bueno, dicho esto, voy a pasar ahora a explicarte cuál es mi lenguaje un poco por encima en cuanto a acordes y técnicas. Y bueno, obviamente podría profundizar muchísimo más, pero bueno, tampoco quiero hacer un vídeo aquí de cuatro horas. Y lo que voy a hacer es explicarte primero los acordes con distorsión y después en canal limpio, y después las técnicas que voy a usar. Ya te digo, esto va a ser simplemente para que te sirva como referencia y si ves algún detalle que te gusta, pues bueno, lo puedes hacer tuyo o deformarlo un poco más para que tampoco sea una copia mía. Así que nada, vamos a empezar con los acordes. Bueno, ahora te voy a explicar el vocabulario que uso yo cuando compongo o uso acordes, tanto con distorsión o en canal limpio. Vamos a empezar con la distorsión. Y bien, si voy a usar power chords, por ejemplo, en una guitarra 7 cuerdas, en la de 6, también lo suelo hacer, pero algo menos, en la de 7 lo que hago con los power chords es lo siguiente. Recuerda que en un power chord, pues nada, tenemos la tónica, la quinta justa y la tónica. En este caso, en la séptima cuerda tengo un re, un la y un re, power chord de re. Bien, pues lo que hago es doblar también la quinta justa. En este caso tengo un la en el traste 5 de la sexta cuerda y lo pasaría a la cuarta cuerda traste 7. Total, que en vez de sonar así, sonaría así. Si no atacamos resuena más la parte aguda. Bien, en este caso, si lo pasásemos a una guitarra de 6 cuerdas, otro aspecto que también suelo hacer es tocar los power chords, pero invertidos. En este caso, usando el mismo acorde, tendría esto, que es un re 5. Pero lo que hago es, tengo el re, la tónica, en la quinta cuerda. Justo encima tengo la quinta justa, que es un la. Y después vuelvo a tener un la en el traste 7 de la cuarta cuerda. Y un re en el traste 7 de la tercera cuerda. En este caso, si a una quinta justa le damos la vuelta, se convertiría en una cuarta justa. Re es la cuarta justa de la, pero en este caso el la no es la tónica. Porque, debido a como suena este acorde, que suena potente, crujiente. Tiene la sonoridad de un power chord, de una quinta justa, no de una cuarta. La sonoridad de una cuarta es completamente diferente. Bien, en este caso, si tuviese la de 6 cuerdas, podría hacer, pues nada, o tocar el re en el traste 10, o hacer la inversión del re, en este caso. Bien, a mayores de esto, lo que suelo hacer también son inversiones de acordes con terceras. Por ejemplo, imagínate que estoy tocando un power chord de la hasta la sexta cuerda. Aquí, dependiendo de la tonalidad en la que estemos y demás, pues bueno, podríamos tocar un mi mayor o también podríamos tocar mi menor. Pero imagínate que voy a tocar mi mayor. Pues en vez de irme al traste 1 y tocar el típico mi mayor, lo que haría es lo siguiente. Fíjate en el dedo 1 cómo va viajando. Tocaría un la con un mi y con un la, power chord de la. Pero ahora, dejo el mi quieto y bajo las notas de la a sol sostenido. Me queda esto. Fíjate cómo sonarían las dos cuerdas más graves que estoy usando. La quinta y la sexta. Es mucho más melódico esto. Que esto. Porque aquí lo que voy haciendo es enlazar cada nota a la siguiente nota más cercana. Y no hago saltos. Como por ejemplo saltar de este, la del 3 de 5 de la sexta cuerda a la sexta al aire que es un mi. Bien, todos estos detalles son los que suelo usar yo cuando estoy con distorsión. Por ejemplo, otro detalle es, imagínate que voy a tocar con siete cuerdas. Y el típico re 5 que hacemos aquí todos con seis cuerdas. Que por ejemplo hace C y usaría el Fa sostenido para hacer Re mayor. Pues yo basándome un poco en esta idea, con siete cuerdas lo que hago es tocar el Re de la séptima. Porque te queda un sonido mucho más fuerte. Entonces, fíjate que en vez de usar el power chord de Re. Aprovechando ya que tengo cuerdas al aire y que las puedo usar un acorde en abierto, pues lo hago aquí. Es como por ejemplo, si tocas el knocking, la versión de los guns y usas el power chord de sol, para tocar el arpegio estaría mal usado. Hay que usarlo con la posición abierta. Entonces, este sol resuena y hace vibrar más la cuerda o la guitarra que este. Este suena como más apagado. En cambio este. Bueno, pues parte de mi vocabulario también es evitar tocar solo con las digitaciones de los power chords, aunque sea con la tercera mayor o tercera menor. Y en lugar de usar estas digitaciones, uso pues posturas al aire o bueno, pues con la séptima cuerda, aunque sea con la tónica y demás. Al margen de bueno, los power chords con las tónicas dobladas. Depende un poco también en qué parte estés tocando. Si por ejemplo va a ser, no sé, pues una parte de un riff para que vaya una voz o una melodía de guitarra. Y lo que quieres es que suene con cuerpo y darle un colchón bueno a lo que sea la melodía de la guitarra. Entonces en ese aspecto, quizás en lugar de usar estos acordes, por ejemplo este re o este sol, pues usaría el power chord de re con la quinta doblada y el sol también. Porque, aunque son un poco más apagados que los otros, al doblar la quinta le da un poco más de brillo. Bien, vamos a pasar ahora a la versión con los acordes en canal limpio. Bien, con los acordes en canal limpio la cosa cambia un poco y es que al tener un canal limpio, es decir, sin distorsión, todas las notas que vamos a tocar en la guitarra van a tener su presencia y no se va a generar una pelota de sonido. Bien, a margen de todos los acordes que puedo usar, modales, no modales, progresiones más o menos complejas, siempre hay un cierto tipo de acordes que me gustan más que los demás. Y son aquellos acordes que tienen entre ellos, entre las notas que lo forman, dos notas a semitono. Imagínate que voy a usar, pues yo que sé, tonalidad de mi mayor. Y voy a usar la nota sol sostenido con el la. Bien, la magia de estos acordes es que al tener notas a semitono, hacen como una escalera con estas dos notas junto con las demás. Entonces, en vez de tener como un acorde típico do mayor, o re mayor, o sol mayor, que aunque suenen bien, pues que, digamos, están las notas saltando unas de otras, no hay pasos intermedios que enlacen las notas, los acordes que tienen notas a semitono sí que permiten esos enlaces entre las notas. Y es como si tuviesen dentro de los acordes una propia melodía, cada uno de ellos. Entonces, fíjate, lo que voy a hacer es lo siguiente. Toco sol sostenido con el la, y en base a las otras notas que haga, o que le añade a estas dos, voy a tener un acorde u otro. Imagínate que yo le añado un fa sostenido y lo que sería do sostenido. Entonces, ahora tendría la nota fa sostenido, do sostenido, sol sostenido y la. Lo que tengo aquí es un acorde fa sostenido menor con la segunda añadida, que es sol sostenido. Y esto es una nota que sí. Fíjate que tiene mucha densidad melódica, mucho color. Es un acorde que resuena bastante. Tiene peso melódico, peso armónico. En cambio, si por ejemplo, dejo de tocar fa sostenido, y toco el si de la cuarta cuerda en el traste nueve, y toco un mi en la sexta cuerda al aire, dejando sol sostenido y la, ahora me voy a pasar a un mi mayor, pero con la cuarta añadida. Entonces, esto sonará así. Ahora, si hago un enlace entre los dos acordes, fa sostenido y después el mi. Esto es un acorde que perfectamente, una progresión que perfectamente podría hacer yo en alguno de mis temas. Bien, vamos a pasar ahora al aspecto técnico. Bueno, vamos allá con las técnicas que forman parte de mi vocabulario a la hora de componer o de improvisar un solo. Pero bueno, antes de meterme de lleno con bendings, tapping y todas esas historias, quiero hacer un inciso y te voy a comentar lo que son los compases irregulares. Bueno, también tienes este vídeo de aquí arriba, pero te los voy a explicar así rápido para que veas cómo hago yo las rítmicas de mis temas. La primera vez que escuché a Dream Theater fue el DVD de Budokan. Y bueno, descubrí a lo largo de varias canciones que parecía que como la batería o que la guitarra se iban como del tiempo. Y bueno, no sabía exactamente qué era la ocasión, así que le pregunté a mi padre y me dijo que eran compases irregulares. A partir de ahí me quedé pillado con estos compases. Y bueno, mis temas suelen pasar, pues por ejemplo, si un compas es un 4x4, el siguiente a lo mejor es un 3x4, y el siguiente es un 13x8, después un 7x8, un 9x8 y otro 4x4. Cosas así extrañas. Bien, esto lo hago no por hacerme el raro, sino simplemente porque después de escuchar mucha música de este tipo, con compases irregulares y demás, mucho progresivo, hace que adoptes ese lenguaje o que ese lenguaje te empiece a sonar en la cabeza. Es como, por ejemplo, si quieres aprender inglés, lo mejor que puedes hacer es irte a Inglaterra, porque así vas a estar inmerso en lo que es ese lenguaje. Pues con la música pasa igual. Si quieres tocar, por ejemplo, el Palm Mute de Yen, tienes que escuchar mucho tipo de Yen para saber después, cuando hagas ese toque o lo consigas hacer, si tiene sentido y si suena a ese estilo. Por ejemplo, si quieres tocar Country, pues necesitas escuchar mucho Country para saber cómo es el tempo, el tipo de sonido y después saber analizarlo solos con las pentatónicas mayores y menores y tal. Entonces, como ves, es un conjunto de varios elementos. Escuchar mucho ese tipo de música y saber analizar con la teoría o con la técnica qué ocurre en ese estilo. Bien, entonces, pues bueno, te voy a poner un ejemplo de los compases irregulares, como los usaría yo. Voy a tocar un Si5 y un Re5 y lo que voy a hacer es tocar un 4x4, un, dos, tres, y... Y de vez en cuando meteré el Re5 a contratiempo. Ahí es donde estaría el cambio de compás, de un compás regular a un compás irregular. Bien. Entonces, sería tal que así. Sería interesante que marques el pulso para que lo notes mucho más. Va. Un, dos, tres, y... Bien, esto que acabo de tocar también se podría indicar de otra manera. En vez de un compás irregular, pues yo que sé, la última semicorchea de un compás de 4x4 o de 3x4, con un ligado hacia otro compás regular y demás. Pero el hecho de escribirlo en compás irregular hace que todos los instrumentos se deban a la cadencia rítmica de ese compás. La batería y demás. Entonces, tiene... La música tiene mucho más feeling de esa irregularidad de ese compás. Si no, también podría... Se podría dar esa sonoridad, pero de una manera un poco más... No tan marcada. Entonces, pues yo para que se marque bien, por eso lo hago así. Pues yo creo que es un 4x4, después un 5x8, un 7x8 y un 3x4, por ejemplo. Bien. Dicho esto, vamos ya con las técnicas. Y bien, una de ellas sería, por ejemplo, lo que es un bending. Bien, típico bending, por ejemplo, de Réani. Bien, pues yo, por ejemplo, en vez de hacerlo el típico bending con los edos, pues a lo mejor lo hago con la palanca. Bien, quizás no con tanta amplitud, pero sí, por ejemplo, si fuese medio tono de 2 sostenido a Ré. Bien, y ahora, fíjate que aquí es una técnica que hago diferente, porque la mayoría de los guitarristas cogerían 2 sostenido y es en medio tono hacia Ré. Pero yo hago con la palanca una técnica distinta, o modifico la técnica que todo el mundo suele hacer de esa manera. Por eso suena un poco distinto. A mayores de esto, recuerdo lo que te comenté de los guitarristas, que Zawile, por ejemplo, usa la pentatónica, igual que Angusión, que también usa la pentatónica, pero lo hacen de formas diferentes. Pues aquí ves un bending hecho de forma diferente con la palanca en este caso. Ahora vendría, por ejemplo, la combinación de técnicas. Yo haría, o lo que suelo hacer siempre, es el bending con la palanca y ahora, mientras estoy con el bending en la palanca, hago un pull-off, por ejemplo, de Do sostenido hacia Si. Imagínate que estoy en la tonalidad de Mi mayor. Pues Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La, Si, Do sostenido, Re sostenido y tal. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que como estoy haciendo un bending con la palanca, cuando yo haga el pull-off, la nota de Si no va a sonar así, va a sonar al Si más el bending de la palanca, en este caso, la nota de Do. Lo que ocurre aquí es que cuando haga este pull-off, durante un momento va a sonar fuera de tono, pero voy a relajar la palanca y va a volver a sonar dentro del tono. Por ejemplo, si toco un acorde de Mi 5, Mayor, para que lo tengas en el tono, en el ruido, entonces, fíjate el efecto como suena. Si hiciese el bending tal cual y tocando con púa, ves que hay un detalle ahí que se pierde. Entonces, yo suelo hacerlo esto con bastante frecuencia. Forma parte ya de mi vocabulario. Y aquí, importante esto, lo de la frecuencia. Cuando tengas una técnica que sea nueva, para que forme parte de otro vocabulario, tienes que tenerla muy interiorizada. Es decir, que cuando la vayas a hacer, prácticamente no tengas que pensar cómo se hace. Entonces, lo que te recomiendo y que es lo que hago yo a veces cuando aprendo alguna escala nueva o alguna progresión de acordes o algún acorde es que compongo algo que tenga ese acorde o esa técnica. De hecho, también me consta que este Ibai lo hace. Y bueno, es una forma de recordar diferentes aspectos teóricos o diferentes técnicas de tal manera que bueno, como lo vas a tocar porque es tuyo, es tú solo y demás, pues bueno, oye, con la frecuencia, con la repetición, pues no se te olvida y ya empiezas a recordarlo más. Esto, pues bueno, tengo un alumno que cuando le comento del tapping me dice, es que nunca me acuerdo de hacer el tapping. Bueno, pues compongo un solo haciendo tapping e intento tocarlo un poco, pues con frecuencia, cada día durante un mes. El siguiente mes ya verás cómo te acuerdas de hacer tapping. Pues esto va así. Bien, a mayor es esto, siguiendo con los bendings, lo que también hago es un bending al que le aplico un tapping. Por ejemplo, ya volviendo con el bending de Rami, imagínate que sigo, pues yo qué sé, en la tonalidad de la mayor, porque estoy en Rami. y lo que suelo hacer también para que suene como más fluido todo lo que es el fraseo, le hago un tapping. Entonces, la cosa es que cuando haces un bending de un tono, toda la cuerda a partir del dedo, aunque veas que se está bajando en proporción a los trastes, sigue manteniéndose en un tono. De tal manera que si yo, por ejemplo, hago un tapping en el traste 22 de la segunda cuerda, en vez de sonar a un La, como estoy haciendo un bending de un tono, no va a sonar a un Si. Fíjate. Fíjate, el tapping en el traste 24 y ahora en el 22, pero en el 22 solo con bending. Ahí está. Bien, entonces, lo complicado de esto es que tienes que saber en qué traste tienes que hacer el tapping para compensar la variación de la nota debido a la amplitud del bending. para saber eso tienes que saber en qué tonalidad estás tocando porque si no sabes en qué tonalidad tocas no sabes qué notas puedes hacer con lo cual es muy fácil que te vayas fuera del tono. A mayores de esto lo que también hago es lo siguiente. Imagínate que vuelvo a hacer el bending de Re a Mi y que sigo la tonalidad de La. Bien, esa tonalidad pues nada, tiene un Fa sostenido, un Sol sostenido y un La. Entonces, de tal manera que lo que pasaría es lo siguiente. Si yo quiero hacer un bending con tapping y al tapping hacerle un slide tendría que calcular en dónde podría hacer ese slide donde tendría que atelizar con el dedo para en este caso por ejemplo tocar Sol sostenido con La. Entonces, la cosa es que tendría que hacer un bending bueno, el bending de un tono y hacer un tapping en lo que sería Fa sostenido porque este tapping ahora va a sonar como Sol sostenido y ahora al irme al traste en el que tengo un Sol que es una nota fuera de tono este Sol como el bending es un tono me vuelve a la nota de La. Entonces, como ves es un poco rollo todo esto si te has perdido luego vuelves hacia atrás porque creo que si lo vuelvo a explicar no me va a quedar tan claro. Es un poco rollo en el sentido que tienes que compensar la nota del traste tal cual junto con el bending. Entonces, por eso repito que bueno, es tan importante el aspecto técnico como el armónico. Bien, continuando con los bendings también lo que suelo hacer a veces es lo siguiente. Imagínate que tengo un bending yo que sé de medio tono de 2 sostenido a re otra vez. Vale, pues lo que podría hacer es hacer un ligado. En este caso como estoy haciendo un bending de medio tono de 2 sostenido a re tonalidades por ejemplo de la mayor para hacer el hammer on y seguir dentro de la tonalidad lo que puedo hacer es un ligado en lo que sería re sostenido porque como tengo el bending de medio tono este re sostenido suena a mi. Otro efecto parecido a lo de la palanca sería lo siguiente hacer un ligado de medio tono a una nota fuera de tono y bajar el bending para que la nota vuelva a estar dentro. Entonces fíjate como lo que voy haciendo muchas veces es irme fuera de la tonalidad por un momento para volver dentro. Esto lo hace mucho Marty Friedman en la canción Tíbet que analizo en mi curso neopentatónicas y lo que hace el paisanillo es esto. Toca por ejemplo la pentatónica de mi menor y lo que hace son bendings justo por detrás de las notas de las séptimas mayores de cada una de las notas de la escala de tal manera que por ejemplo un frasador quedaría lo vuelvo a repetir imagínate la penta al margen de que estas notas a medio tono por detrás de las de la penta pueden estar dentro de la tonalidad por ejemplo si estoy en la tonalidad de la mayor o por ejemplo de la tonalidad de la mayor no de re mayor mi segundo grado tengo dos sostenidos esta nota está dentro pero el efecto al reproducirlo una y otra vez es donde empieza a sonar a Marty Friedman ahí estaría bien pues es un poco ese efecto pero yo lo hago con los bendings de otra manera no siempre por debajo a medio tono de las notas de la de la pentatónica o de una escala bien continuando con los bendings otra cosa que suelo hacer es el típico doble bending bueno de típico tiene poco típico para mí sería lo siguiente el hándica principal para esta técnica sería que la acción de las cuerdas sea lo más baja posible sin que llegue a trastear porque lo que consiste es lo siguiente imagínate que hago el bending de Rami vale pues una vez que estoy arriba al hacer un bending en este caso hacia arriba o bueno hacia abajo siempre que se desplace de la cuerda la cuerda se va a pegar a las adyacentes o por encima o por debajo en este caso se pega por debajo bien pues lo que hago es lo siguiente roto la mano y giro el dedo también para que en este caso con el dedo 3 pince o pueda presionar la tercera cuerda de tal manera que cuando baje el bending de la segunda cuerda la tercera empieza a hacer un bending hacia abajo entonces ahí se entremezclan la sonoridad de las dos notas fíjate como quedaría ahí estaría otra vez una vez más ahí estaría y bueno ya para terminar una de las técnicas que suelo usar yo con bastante frecuencia que no muchas veces le he visto a los guitarristas hacerlo es los armónicos octavados los armónicos octavados ahora te los voy a explicar de otras maneras tienes una guía aquí de todos los armónicos que puedes hacer bien consisten en lo siguiente un traste cualquiera por ejemplo pues yo que sé el traste 5 de la tercera cuerda bien nos vamos a cualquier traste a partir del traste 5 en el que se pueda hacer un armónico que son el traste 12 el 9 el 7 y el 5 si no lo sabes mi curso de técnica la disciplina de la 0 1 te lo va a enseñar y lo vas a aprender bien entonces me voy al traste 12 en este caso del 5 pues 12 más 5 17 me voy al traste 17 y lo que hago es en este caso tal y como lo hago yo toco con el dedo 1 la cuerda justo encima del traste en este caso 12 trastes justos y por detrás lo doy con apu entonces me queda esta sonoridad bien esto también se podría hacer con tapping por ejemplo pero los armónicos octavados tienen una magia oscura que cualquier otro tipo de armónico no es no tiene y es lo siguiente imagínate que estás lo que sé en el traste 17 en este caso y te quieres ir al traste 12 del traste 17 que serían 29 pero no tienes 29 trastes en la guitarra entonces lo que pasa es que aquí al hacer armónicos octavados fuera del diapasón sigue apareciendo los armónicos ahora lo ves pero si lo quieres hacer con tapping es mucho más complicado a mi me sale porque tengo el toque bastante conseguido pero es mucho más fácil darle con la púa y con el armónico octavado porque recuerda que cada vez que estamos haciendo un tapping un armónico con tapping estamos frenando con el dedo la vibración de la cuerda cosa que al darle después en el armónico octavado por detrás reactivamos esa vibración y conseguimos que vuelva a sonar el armónico con fuerza entonces esto es algo que hago yo bastante que con el tapping pues no sé si me saldrá ahora ves que si no le doy con la púa parece que no suena pero con el tapping octavado sí bien pues hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado y que te haya resultado interesante si crees que has aprendido algo suscríbete abajo a la derecha y dale a la campanita para estar atento cuando saque vídeos nuevos recuerda que en el primer comentario tienes cuatro solos creados por mí explicados nota a nota bien para que los hagas tuyos los entiendas en profundidad y los puedas deformar todo lo que quieras así es como se aprende de nada te sirve tener un solo este advice y no eres capaz de analizarlo por eso en todos mis cursos todos los solos están explicados nota a nota con flechas diciéndote pues mira este sol sostenido implica el cambio de escala de tono y demás bien y a continuación me vas a poder ver tocar un solo de uno de mis temas para que veas en conjunto pues bueno como suenan todas las técnicas que uso y que forman parte de mi vocabulario si te gusta el solo si no pues bueno espero que me dejes algún comentario en este vídeo para ver que te ha parecido el solo final así que nada gracias por ver este vídeo nos veremos en el siguiente un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!